Bueno amigos, sean bienvenidos a The Walking Dead, capítulo número 2, y esta vez vamos a tomar decisiones distintas a lo que habíamos tomado anteriormente. Y en el primer episodio, lo que fue bastante bueno, vamos a ver en cierto episodio cambiándole las decisiones, cambiando algo. Vamos a seguir. Bueno, vos debes quedarte aquí, si quieres. Jesús, Mary, y Joseph. Pienso en eso, eres el carver, ¿qué haces? ¿Quién es el carver? Estás en la caza con Christa. Por favor... Estoy bien, estoy bien. Solo... Solo perdí mi puesta. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos aquí! ¡Gracias! ¡Escuchas tus assos aquí! ¡A dos de ustedes! ¡Pienso! ¡No! ¡Tenemos que ir! ¡Puedes salvarlo! ¿Cómo pudiste que lo dejara? ¡No! 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 ¡Nich! ¡No! 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 ¿Estás locado? Quizás. ¿Por qué dejaste a mi tío? ¿Por qué seguiste a mí? Lo hice. Eso fue estúpido. ¿Qué hacemos ahora? No me importa. Si nos quedamos aquí, deberíamos al menos mirar alrededor. Quizás podamos encontrar algo para ayudarnos a salir de aquí. ¡Suscríbete! Ok, parece que ahora me odia por lo que le dije. Es un estil. ¡Sé lo que es! ¿Qué diablos haces? Ok, ¿qué entonces? Es para hacer buzzi. Con esa rica no tiene que p*** en. Vamos a agarrar el licor que había por aquí para dárselo. No sé si está a buscar. Vamos a dárlelo aquí. ¿Qué es eso? Déjame ver. Whisky. ¿Ahora qué? No sé si lo sé. No sé si lo sé. Esperamos, supongo. Bueno, parece que no ha cambiado mucho con las decisiones que estoy tomando. Simplemente me odia un poco más. Anocheció. Hey, está tirando el whisky. Va a llamar la atención de los caminantes. Tenemos que detenerlo de alguna forma. Vamos a tirarle un martillo en la cabeza. Hablar con Nick. Bueno, vamos a hablar con él. Eh, no me estás asustando. Estás asustando. Tengo que matar a mi mamá. Seleccionamos. Esas sonido cuando digo eso. Lo que siempre me puso. Me puso. Nunca quería ir a negociar con él. Recuerdo cuando me enviaste. Su gran plan. Algún plan. En un caso de una cerveza, dijo, Nick, estamos llamanos en el día. Y eso fue. ¿Qué es eso? Después de seis meses, nos estábamos rotos. No me importaba. Nos estábamos disfrutando. Quería que yo era como él. Quería que podamos seguir moviendo todo el tiempo. No estoy construido así. Con todos los que nací, todo sucedió a ellos. Ahora Niga está con su historia sentimental y está negativo. Hay que insultarlo ahora. Está borracho. Quiero decir, ¿qué es el punto? Solo marcharemos a algún lugar y alguien más va a morir. Nunca va a parar. Finalmente, será nuestro turno. No puedo creer que estuvimos aquí un día. Un día. Ha sido un día, ¿verdad? Hey, niño. A ver, anteriormente no le acepté el licor. Así que ahora, esta vez, vamos a tomar a ver qué pasa. A ver qué pasa. Jajaja. A Peter Joseph Randall. No, no aguanto nada. Clementine. No aguanto nada. Clementine. Estás aquí. Estoy cansado. A ver, vamos a decirle esto. A ver, vamos a decirle esto. Lo que es lo que sea. Lo que sea. Lo que sea. No lo que sea. No lo que sea. Pero ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Estás maldita? Y dejarlo todo esto? No puedes simplemente estar aquí y morir. ¿Por qué no? ¿Por qué? ¿Qué es lo que se importa? Siempre tienes a Luke y a todos los demás. Ellos son familiares. Nick, necesito tu ayuda. Por favor. Tú es correcto. Si nos separamos, el cabine es solo un millón de aquí. No te pierdas. ¿Estás listo? A ver, vamos a llegar al momento decisivo donde me van a dar una opción la cual elegir. Anteriormente elegí huir y dejarlo ahí a Nick. Ahora vamos a ver qué pasa si me quedo con él. Llegan todos los zombies. Ir hacia Nick, salir corriendo. Ir hacia Nick, vamos hacia Nick. ¡Ey, me empuja! Lo dejamos solo a Nick contra todos esos zombies. Esperemos de que haya vivido con la opción que tomé esta vez. Imagino que sí. Episodio 2, una casa dividida. Recién empezamos el capítulo 2 con este intro. Clementine, ¿estás bien? ¿Luke no está con ti? ¿Dónde está Alvin? ¿Han mordido al pete porque ya le había dicho lo otro? ¿Qué ha sucedido? Walkers. ¡Parece que esta tipa me odiaban. ¿Puedes, por favor, mirar a Sara? Ella está al pete. Solo distraga a ella. Y no le diga nada. Ella se nerviosa. Bueno, deberíamos ir con ti. Es demasiado peligroso. Estás seguro dentro. Solo no abres las puertas por nada. Veremos de nuevo pronto. ¡Dale, Chief! ¡Estoy encontrado dentro de la casa! ¡Hay cualquier tipo de vieja vieja! ¡Es tan genial! ¡Ana una de mi! ¡Vamos! ¡Ana una de mi! ¡Claro! ¡Vamos a tomar una foto! ¡Me en una buena pose! ¿De acuerdo? ¡De acuerdo! ¡Estoy listo! No había hecho esto antes. ¡De acuerdo! ¡De acuerdo! ¿Qué está mal? ¿Dónde está mi papá? Debes saber lo que está pasando. Él te dijo no me lo decir, ¿no? Él está en problemas. ¡Oh, Dios mío! ¿Qué pasó? ¿Clem? ¿Qué está pasando? Pete está muerto. ¡Oh, la traumamos! ¿Quieres ver lo que encontré? Oh, se le olvidó. ¿Enloqueció? ¿Me enseñarán cómo usarlo? No podía encontrar niñas balas. Si algo está malo, debería saber. ¿Qué si tengo que usarlo? Es demasiado peligroso. Todo es peligroso. Tengo que saber a algún momento. Debes dejar a tu padre enseñarte. ¿Qué es lo que se puede usar? ¿Qué es lo que se usa? ¿Qué es lo que se usa? ¡No lo hago! S-s-s-s-s-s-sorri. S-s-sorri. S-s-sorri. Aunque en el video anterior ya sabemos quién es Vamos con cuidado Ese no es Luke Parece que se dio cuenta Ve y escondete ¿Dónde? ¡Hola! ¡Clemme! ¡No puedo respirar! ¡No puedo respirar! ¡Shh! ¡Hola! Hola Vamos a hacer directo ¿Es así que tu padre te enseñó a greet a un vecindario? Tengo una arma Una chica inteligente Yo también lo haría Pero no soy un hombre malo, te lo prometo Mi familia y yo hemos establecido un camino hacia el río Estoy muy sorprendido que aún no nos fuimos a irnos ¿Cuál es tu nombre? Eh... Me llamo Carly Me llamo Carly Me llamo Carly Carly Le mentimos A ver Solo papá y yo Vamos a mentirle Y mi padre ¿Y si? ¿Cuál es su nombre? Ed ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Bueno, voy a cerrar Bueno, voy a cerrar Me llamo a buscar a mi gente Seve de ellos Seve de ellos Seve de ellos Se han ido por un tiempo Y estoy preocupado Que se han perdido ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Oh, parece que está hablando del grupo que tenemos Vamos a ver, decirle que están muertos Yo los veo Están muertos ¿Verdad quién? ¿Dónde? Llegué por el río el otro día Los walkers los trajeron Lo siento Jejeje ¿El río? ¿Estás seguro de eso? Muy seguro Bueno, no ofensa, pero... Creo que eso no fueron ellos Porque... Los que estoy buscando son personas muy cuidadosas Si lo digas Bueno, parece que confía en su gente Parece que los con los que estamos Eran parte de ese grupo de él Pero huyeron por algún motivo Ya creo que sé cuál es el motivo Le hemos estado mintiendo todo el tiempo hasta con el nombre A ver, tomar cuchillo, no, no vamos a ser agresivos He estado aquí por un año ¿Es cierto? Es peligroso quedarse tan largo Es sorpresa que has durado Debe ser peligroso Yo soy una persona peligrosa Puedo decirlo Eh, no cogí el cuchillo De todas formas, él lo iba a coger ¿Dónde va esto? Vamos a ir Lo tomaré Oh, I'll take it Oh, I'll take it Oh, it's a real nice place Kinda cozy Eh, parece que me descubrió Eh, parece que me descubrió Un smug, hijo de mierda Pero un hombre inteligente ¿Qué ha pasado con él? Vamos a ver, tuvimos nuestras diferencias Más o menos Las personas próximas a ti encontrarán una razón para te cruzar Lo ocurre cada vez Estamos en un momento tenso Porque puede ser que me descubra Que estoy escondiendo a una chica Eh, justo detrás de él Qué tonta es la otra Se hubiera quedado donde estaba No sé para qué se fue arriba Yo no vi nada Eh, va a matar Que la mate de una buena vez Si no les hacemos de ella Eh, va a matar Que la mate de una buena vez Si no les hacemos de ella Parece que está en ärta ¿Por qué? No me haces ¿No es como ser, no?" Es algo así Men una buena ethic Ya noes De nada Claro A ver, tiene que ser alguien que ha vivido aquí Parece que ya me... me ha creído, creo A ver, vamos a mentirle Bueno, ellos me cerraron en una lluvia Si la gente no confía en ti, ¿cómo puedes confiar en ellos? Bueno, creo que te has confiado por mucho tiempo, puedo salir de mí ¿Por qué no debería confiar en ellos? Ahora tienes un buen día Parece que nos libramos de este peligro por ahora Ya se fue y ahora que tenemos que hacer Ya dudo que vuelva por ahora Vamos a estar tranquilos un rato Necesitamos encontrar a los otros No podemos ir fuera Eh, justo regresaron Sara Estabas con Nick, ¿verdad? Tenemos que ir a encontrarlo Un hombre estaba aquí ¿Qué? ¿Qué dijo ella? Alguien vino a la cabina ¿Qué? Clementine habló con él ¿Y tú solo abriste la puerta para él? Calma, Rebecca Calma, calma Calma, calma Yo soy calma ¡Tú calma! No abrí la puerta No abrí la puerta Solo vino Ella está diciendo la verdad ¿Qué dijo su nombre? ¿Puede lo que su nombre era? Quizá no era él No sabía bien quién era ¿Por qué te importa tanto? ¿Qué desculpad? Mira, Clem Solo dime cómo se veía ¿Qué era que se veía? ¿Qué era que se veía? ¿Eso era diferente? Tenía una moustache ¿Como yo? O más como Alvin Um, fue Droopy Él habló sobre ti, papá No te va a hurtar a nadie, ¿verdad? Claro que no te va a, Sara Tu papá es el mejor hombre que yo sé Por lo que no va a hacer nada de lo malo O no de lo malo, ¿verdad? Sabes que estos son malos, sweetie Ellos harán o decir algo para nos hurtar ¿Qué piensas? Se ve que vuelva a volver Él ve una foto de mi A foto? ¿Qué were you doing taking pictures? Carlos ¿Qué? You need to calm down You're scaring your daughter It was Sara's idea I don't care whose idea it was He was scouting We got lucky He wasn't expecting to find us Clementine must have surprised him She hadn't been there Well, he was too smart to stick around But he'll be back with the rest We don't have much time He's right Everyone pack up We're moving out Alvin, mate Bueno, parece que ellos van a huir nuevamente de Carver A dónde vamos Que es lo que quiere A ver, vamos a preguntarle por qué ha risado tu campamento But it's going to be okay